Hace aproximadamente tres años la estrategia estaba montada más o menos, pues como siempre se hacen estas cosas, cuando quede un año, cuando queden ocho meses de gobierno, pues empiezan los encontronazos. Eso va de su a, eso es por el libro y eso es indiscutible que eso iba a pasar porque pasa en todos los gobiernos de coalición y entra dentro de la normalidad de casi cualquier actividad política. Pero ¿qué ha sucedido aquí? Aquí ha sucedido algo distinto y es que la caída en picado con este tipo de leyes que está sufriendo el gobierno y en este caso el Partido Socialista es tan brutal que toda esta estrategia se la ha venido abajo. Y sin embargo la sigue llevando a cabo porque la estrategia era vamos a dividir a nuestro límite, vamos a dividir a Yolanda con Podemos, vamos a crear ahí dos lugares, como era el espacio de Yolanda, que decía el presidente del gobierno, vamos a crear dos espacios para dividir y para que saquen más o menos lo que sacaba Izquierda Unida cuando no estaba Anguita. Cinco, siete diputados, una cosa así, en este caso cada uno. Lo que pasa es que claro, eso vale cuando tienes 120, cuando tienes 95 o vas a sacar 95, pues en fin, lo que estás haciendo es cargarte y excavar tu propia tumba y como dice un contertulio habitual de aquí, lo primero que tienes que hacer para no irte más al fondo es dejar de cavar. Y eso es lo que se debería de estar haciendo, dejar de cavar. Pero permíteme que hable de una cosa que he escuchado. Dice el código de la manada, no hay consentimiento si hay violación. Es que no hay consentimiento si te roban. Es que si te roban no hay consentimiento. Es que si hay apropiación indebida no hay consentimiento, hay otra cosa, hay donación. Es que si te hurtan tampoco hay consentimiento. Es que si hay corrupción en los negocios tampoco hay consentimiento. En fin, es que el consentimiento es una de las bases, no digo para todo, pero una de las bases de nuestro sistema punitivo y de nuestro sistema legal. Entonces, es de tal memez hablar de estas cosas que uno llega a una conclusión. Y es que es todo mentira. Y es que se ha posicionado en ese lugar de decir, mira, yo sigo en este punto y digo que los jueces es que son machistas. Y digo que los jueces nos están metiendo, nos están sacando a los violadores a la calle como dijeron el otro día en la manifestación. Y como van diciendo por todas partes, son los jueces los culpables. O sea, no es que sepa, es que no sepa que esto que estoy diciendo es una barbaridad. Es que me da igual decir una barbaridad. Porque lo importante es que mantengo la posición política. Las mujeres, bueno, pues el feminismo, ¿qué más da? Las mujeres, ¿qué más da? Los violadores, bueno, hombre, pues si se van a la calle, ¿qué más da? Y en este caso, y termino, en este caso coincido, hay una visión de la política criminal muy diferente a la que tiene y a la que debería tener este país. La pena está fundamentada, lo hemos dicho alguna vez, en dos teorías. La teoría retribucionista y la preventiva. Solo va en prevención. Es decir, si una persona no es peligrosa, da igual que haya cometido el atentado más gordo del mundo, que no tiene necesidad de que se le imponga la pena. Es tal memo volver a ese tipo de teorías que existieron en el pasado. Y segundo, son teorías que solo se llevan por algunos partidos de izquierda, en este caso comunistas, pero que las llevan justo antes de llegar al poder. Cuando se llega al poder, esas teorías ya no existen. Y si no, que se lo preguntan a los venezolanos y a los cubanos.